Chicos, tenemos nuevo SBC de jugador de la Premier, una carta más que se nos suma después de que ayer haya estado a Wameyam Y tenemos este McAllister Transfer, y que nos podemos esperar chicos, que en los próximos días, en las próximas semanas tengamos más cartas transfer Que si, posiblemente pueda llegar un Bellingham de 99, posiblemente, pero eso ya será prácticamente para el mes de agosto y cuando el juego ya esté prácticamente muerto chicos Así que, por ahora, a disfrutar de las cartas que todavía no están tan tan OP, bueno, si lo están, pero no a un nivel absurdo Así que tenemos a este McAllister chicos, jugador de media 94, lo hemos estado probando en directo, vamos a hablar de lo que ha sido su rendimiento tanto en Next Gen como en Old Gen Y de si vale la pena por el precio, que son aproximadamente unas 230 mil monedas chicos Dicho esto, antes de empezar como siempre gente, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Bueno chicos, tenemos a este Alexis McAllister chicos, elevado en ataque, medio en defensa, 5 de skills, una mejora muy importante Y 4 de pierna mala, en 4 partidos ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia Acá pueden ver que sale solamente 1 y 0 y es porque en el primer partido chicos, gracias a los horribles servers que tiene EA Sports Me votaron del partido cuando ya había acabado, cuando ya habíamos terminado, salía que tu resultado va a estar en proceso Y al final lo contó como una derrota y no contó los goles Pero ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia Y creo que son números bastante buenos para un volante de primera línea que ha jugado 50-50 A veces en primera línea, a veces como MCO chicos Que es la posición original y de la cual también vamos a estar hablando de que tanto me ha gustado en cada una de ellas Primero, ritmo de 90 chicos, un ritmo bastante bueno, un ritmo con 93 de aceleración, 98 de sprint Bastante equilibrado, no será el mejor a día de hoy, pero es de lo normal que se puede esperar a estas alturas Nada de otro mundo, pero bastante bien A nivel de tiros, una definición de 92, fuerza de tiro de 91, tiro de 95 y voleas de 89 Acá quiero hacer un hincapié gente, porque es un gran tiro para un volante de primera línea como si fuese un MC Y es un tiro bueno para un MCO, así que noten la diferencia Si lo vas a usar de MCO es un tiro brutal Y si lo usas de MCO es un tiro bueno Porque saben que las oportunidades como MCO son mayores Cuando tú eres MC, le vas a pegar muchas veces de fuera del área Vas a tener una que otra oportunidad Y en esa que aprovechas que marque uno o dos holes ya es bastante En cambio en un MCO vamos a tener que aprovechar mucho la posición Vamos a llegar mucho más seguido y en ese aspecto pues no está mal, pero flaquea a veces Visión de 94, pase corto de 97, pase largo de 96 Muy buen pase gente en general, yo creo que está bastante bien a nivel de pase Tanto para ser MCO como para ser MC Y en regate viene una de las cosas que a mí me gusta bastante Con muy buen control de balón, muy buen balance Y las 5 de skill que veo muchísimo en cuanto a la movilidad por la agilidad y balance que tiene Está bastante bien Teniendo en cuenta que es un jugador de 1,76m, un jugador bastante bajo Ahora bien, defensivamente lo único que no se le puede decir que está bien son las intercepciones Muy bajas, eso sí una muy buena percepción defensiva de 91 Pero las intercepciones y las entradas además de las barridas son los que tiran abajo un poco la percepción defensiva O bueno, la defensa en general Pero creo que es bastante normal chicos, de lo que se puede esperar a un jugador de estas características Ahora bien, físicamente tiene una energía de 95 Una fuerza pobre de 88 para la talla que tiene Porque definitivamente es un gran problema Pero bueno, es lo normal con este tipo de jugadores Así que tampoco se esperen a andar muchas divididas Agresividad de 80 y salto de 90 Y en rasgos no tenemos ninguno de relevancia Bueno chicos, vamos con el recuento de imágenes Y hablamos un poquito más a fondo de lo que ha sido este McAllister Bueno chicos, hablando de lo que ha sido el rendimiento de este McAllister La verdad es que debo destacar mucho el hecho de que se sienta tan bien como MC, como MCO Hay veces que cuando veo una defensa muy alta Pues descarto ya de por sí la idea de utilizarlo de MCO Porque siento que algunas estadísticas pues pueden ser muy poco aprovechadas Como lo puede ser la percepción defensiva que en el medio campo es muy importante Una de las cosas que voy a decir es que Alguno de ustedes piensa poner a McAllister como MC Que sea en línea de 3 chicos No es un jugador que intercepte tanto No es un jugador tampoco que tenga una gran presencia física Y es mejor que este tipo de jugadores jueguen libres chicos Eso sí, considero que tanto en ataque y como defensa Tiene un juego bastante equilibrado Y si bien es cierto, no es el mejor MC Porque definitivamente todos los MCs de la Premier van a estar opacados Por ese de Bruin de 99 Creo que podría compartir ahí una pelea con Lloris Con Martial, con Enzo Fernández Y si alguno de ustedes la pregunta es siempre seguro ¿Enzo o McAllister? Pues bien, si quieres un MC ofensivo, McAllister Si quieres un MC defensivo, Enzo Y fin de la pregunta chicos Enzo puede hacerla muy bien de MCD McAllister de MCD no lo veo Enzo no es MCO McAllister puede hacerla de MCO Así que creo que con esa pregunta Con esa respuesta ya se responde cualquier duda Entre ellos dos, entre los jugadores argentinos Pero creo que este McAllister en líneas generales Es una carta muy muy divertida de utilizar chicos Es una obligación hacértelo Pues dentro de la Premier tenemos opciones muy top Si alguno de ustedes ya tiene esas opciones Si ya tiene por la de Bruin Pues si tiene ahí un Kanté Y usa línea de 2 entre Kanté y de Bruin Pues no va a entrar Si tiene línea de 3 Y tienen por ejemplo a un Lloris A un Kanté Y les falta un pivote Un jugador de tono libre Pues este McAllister Podría ser una opción Dentro de su primera línea De volantes chicos Recomendable solamente En esa posición de MCD Si es que van a jugar con 3 Y de MCO tranquilamente Puede ir como jugador Detrás de los dos delanteros O detrás del punta chicos Es un jugador con mucho regate En movilidad Se siente muy bien Tanto en el X-Gen como en el All-Gen Y que en ambas consolas Ha dado un rendimiento Bastante Pero bastante bueno chicos Otra de las cosas que quiero decir Es que como MCO Pues acuérdense Que las principales Cartas que pueden hacerle Una sombra Este McAllister Van a ser Arnold Va a ser Ginola Joao Félix y De Bruyne Y tranquilamente este McAllister Podría entrar en un top 3 De mejores mediocentros ofensivos De la Premier Quizás solamente por detrás De De Bruyne y de Joao Félix Porque bueno Joao de hecho Que para ser un MCO Pues se siente un poco más ágil Un poco más rápido También este McAllister Pues guarda ahí El término medio chicos Como para pelear ahí Con un Alexander-Arnold Pero creo que en términos generales Chicos Para una carta Está bastante bien de precio Que sobre todo No es muy cara Y que tiene buenos links Tanto por ser de Liverpool Como jugadores argentinos Creo que es un casi sí o sí Si es que tienes una Premier League Chicos Difícilmente alguno va a tener Pues todas las posiciones En la Premier Bastante copadas Creo que este jugador Puede hacerse un espacio tranquilamente Y si hablamos de lo que ha sido En lo que aporta En materia ofensiva Chicos Creo que son muchas las cualidades Que tiene este McAllister A nivel ofensivo Chicos Buen regate Buen ritmo Un tiro que no está nada mal Unas 4 de pierna mala Que vienen muy bien Un gran pase Y sobre todo Mucha pero mucha movilidad Chicos Ahora bien Hablando defensivamente La verdad es que no me ha gustado Del todo No digo que sea malo Pero de hecho Que en cuanto a defensa Si que lo he sentido Un poco Normal Buena presión defensiva Pero no intercepta tanto Y eso para mi siempre es un problema Porque saben que por el medio campo Pues hay mucho Por qué cortar Hay mucho por qué interceptar Y creo que este McAllister Pues Pudo estar un poco mejor Si le subían a 87 88 Las intercepciones Pero creo que igual No quita de que esto Igual siga siendo un jugador Muy disfrutable Muy utilizable Y sobre todo Con muy buena Reputación general Chicos Así que Para mi este McAllister Para quienes quieren juntar Un Salah Un Arnold Un Firmino Un Van Dijk Un Allison Pues creo que es una de las mejores opciones Teniendo en cuenta que Como en el MC Si no has sacado a Enzo Fernández O te da mucha flojera sacarlo Pues tienes acá Para poder tener el equilibrio perfecto Entre Enzo McAllister Y de ahí un MCD Que pueda cubrir la posición De ambos chicos Así que En términos generales Una muy buena carta Un buen SBC Y en relación calidad-precio Considero que Está bastante bien Teniendo en cuenta Los links que posee Así que chicos Hasta aquí la review de McAllister Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y de suscribirse Para más contenido de FIFA Nos vemos en el próximo video chicos Adiós